El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a directivos de la empresa que colocará el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces educativo en el mercado bursátil mexicano. El mandatario federal se reunió con los ejecutivos del grupo Nasser Global, encabezados por el empresario Jorge Nasser que colocará ese instrumento de inversión. En la reunión estuvieron presentes directivos de instituciones financieras que participan en los planes de inversión en infraestructura educativa del grupo, Notimex.